Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque ¿Has oído la historia de Caín y Abel? Pues en el santo de este día vemos algo similar Asesinado por su hermano, 28 de septiembre, y recordamos al mártir Welsenslao Welsenslao y Welsenslao eran hermanos e hijos de reyes Cuando murió el padre, Welsenslao debió asumir el trono como primogénito que era Pero la madre que quería más a Welsenslao hizo cuanto pudo para arrebatarle el trono y dárselo al menor Tomó todos los tipos de artificios, incluso la muerte del hijo Un día Welsenslao le dijo, ven a celebrar conmigo la fiesta de los santos Cosme y Damián Después celebraremos en Santa Compañía la fiesta de San Miguel Welsenslao aceptó la invitación, se realizó el banquete, era la trampa Había prevenido al santo del rey, pero él no hizo caso Al hacer el brindis dijo, amigos míos, mañana es la fiesta de San Miguel Bebamos en su honra esta copa de vino para que se digne llevar nuestras almas al festín de la gloria Después abrazó a sus amigos y se fue a dormir Al día siguiente, antes de salir el sol, Welsenslao se dirigió a la iglesia Junto a la puerta se encontró a su hermano Welsenslao Lo abrazó y le agradeció los momentos felices que habían pasado juntos en la víspera El hermano respondió sarcásticamente Ayer fue ayer, hoy el servicio es otro Le dio en la cabeza con la espada Welsenslao hubiera podido defenderse Pero hubiera derramado la sangre de su hermano Prefirió morir perdonando Fue acribillado a puñaladas por los seguidores de Welsenslao Tenía solo 28 años Pero mucho amor y mucha nobleza Caín dijo a su hermano Abel Vamos afuera y cuando estaban en el campo Se lanzó Caín contra Abel Y lo mató